Hola amigos, el ROX 11.1 EVO pertenece, junto al ROX 2.0 y 4.0, a la nueva línea de ciclocomputadores con GPS de Sigma, resultando, con bastante diferencia, el más completo de los tres. Destaca su ligereza, solo 55 gramos y tamaño muy compacto. Se trata de la evolución del ROX 11.0, presentado en 2016 y que nos ha acompañado durante miles de kilómetros sin un solo fallo. Pero su diseño solo comparte la ubicación y función de los botones, aunque añade uno más en el lateral derecho, mientras que el tamaño y el peso se han reducido manteniendo las medidas de la pantalla. Esta tiene una nitidez muy alta, es antirreflectante y retroiluminada. El brillo se regula automáticamente gracias al sensor de luz que lleva incorporado y puede mostrar hasta ocho colores diferentes. Admite hasta seis campos de datos distribuidos en las seis páginas que puede mostrar cada uno de los 20 perfiles deportivos, incluyendo los que vienen de serie y los personalizados. Posee 150 funciones diferentes y entre ellas destacamos su conectividad con sensores de pulso, velocidad y cadencia. También con medidores de potencia, grupos electrónicos, e-bikes y rodillos interactivos. Para sacar todo el partido al ROX 11.1 EVO, es imprescindible utilizar un smartphone o tablet con Android o con iOS y la aplicación SigmaRite. Con ella podemos analizar todos los datos de las rutas, personalizar las pantallas del GPS, actualizar el firmware, compartir los entrenamientos en Strava u otras aplicaciones, etc. Enlazándolo al móvil, podemos recibir alertas de mensajes o llamadas en la pantalla del GPS. Y también puede enviar un mensaje de alerta a tus contactos en caso de accidente. Familiarizarse con su manejo resulta fundamental para sacar el máximo partido al GPS. Incluye navegación por flechas y muestra el recorrido de los tracks previamente guardados o de la aplicación Komoot, pero no tiene mapas como el modelo tope de gama ROX 12.0. El salto de calidad respecto al ROX 11.0 es enorme. La visualización de los datos es muy buena incluso cuando el sol incide directamente y se agradece que incluya colores. La navegación por los menús es bastante intuitiva y los botones son fáciles de accionar, incluso con guantes de invierno, excepto el de encendido por su reducido tamaño. El anclaje es el específico de la marca, pero también lo hemos utilizado en otros compatibles con Garmin sin ningún problema, aunque Sigma no lo recomienda. La lista de funciones es larguísima. En nuestro caso, solo hemos echado en falta Strava Live Segment. El pack más completo, el Sensor Set, incluye banda de pulso, sensor de velocidad, sensor de cadencia, soporte Shard Butler al manillar y cable USB-C. El nuevo GPS Sigma ROX 11.1 EVO es muy completo, fiable y preciso. De tamaño compacto, muy ligero y con una pantalla excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!